El Mineral Lúmino es una de las principales fuentes de luz de Bajo Terra. Y por lo tanto, uno de nuestros recursos más valiosos. Tu firma me otorga derechos exclusivos sobre todo el mineral de la caverna Lúmino. Y por supuesto, pondré el precio. Pero esta caverna pertenece a todo Bajo Terra. Ya no más. Esas son babosas Neotog, ¿cierto? No. Son Neotogs malvadas. Y su presencia da por terminada cualquier clase de negociación. ¿De acuerdo? Bien. Mi aprendiz se ocupará de los detalles. Y Twist, asegúrate de hacerlo correctamente. ¿Qué está esperando? Firme. Venimos aquí a renegociar. ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! Sin salida. ¡Bajo Terra! ¡Atrás! Tengo la ametralladora. No debes usarla, Twist. Sabes bien lo que puede hacer. Y también sabes de lo que soy capaz. Sí. Ambos vimos lo que Black le hizo a la Maestra Invencible. Pero tú no eres como él. ¿Acaso crees que no tengo agallas? ¿Piensas que dejaré que este acuerdo no se lleve a cabo? ¡Loki! Eli, no sé qué haré cuando Loki deje de engañarte con sus ilusiones. ¿Sabías lo que esas babosas iban a hacer? No, pero no me quedaré aquí para ser su víctima. Debemos irnos rápido o quedaremos fríos como piedra. Ellos ya se convirtieron en estatuas. Podemos detener la nube con una pared de hielo. Pero esos mineros... No se salvarán si dejamos que los de esta caverna se vuelvan estatuas. ¿Vieron eso? No paraba de crecer y crecer. Fue como una extraña reacción en cadena. Estoy seguro de que eso tiene que ver con las babosas malvadas Neotox. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que se rompa? No lo sé. Yo calculo que todo esto va a resistir unas... 10 horas, 22 minutos y 32 segundos. Y luego... Ya sabes, contando los 5 segundos que me llevó decir esto. Bien. Tenemos 10 horas para hallar a alguien que sepa sobre las Neotox y cómo detenerlas. Solo un lanzador ha sido tan audaz como para volverlas su babosa distintiva. Blight. Y nadie lo ha visto desde que tu papá lo encerró en la caverna del tiempo. Chicos, tenemos que hallarlo. Aguarden todos. La caverna del tiempo es como un laberinto sin salida. ¡Ja! Ustedes se están olvidando que tienen a un topoide que puede ayudar a guiarlos. ¿Puedes hacernos entrar y salir pronto? Poder entrar y salir como si nada de la caverna del tiempo es el sueño de cualquier topoide. ¡Vengan! ¡Vamos juntos! ¡Hagamos historia! Es... en realidad... hacia el otro lado. ¿Y cuál es la historia de Blight y mi padre? Su nombre me suena algo familiar. Bueno, si hubieras crecido en Bajo Terra en vez de ahí arriba... Eso no te sonaría familiar. Te sonaría espantoso. El estilo de Blight era brutal. Disparaba Neotox a los lanzadores y luego saltaba dentro de la nube que creaba. Blight estaba protegido con su máscara, pero los otros lanzadores no estaban a salvo. Le hizo daño a mucha gente. Nadie podía vencerlo. Así que Will Shane ni lo intentó. Tu padre se arriesgó mucho, Eli. Pero funcionó. Blight no supo que era un truco hasta quedar atrapado. ¡Shane! ¿Qué pasó con Blight después de eso? Pues nadie lo sabe. Ese lugar es un callejón sin salida. Ah, este será un viaje hacia la fama eterna. Pero cuando entremos, vamos a estar en peligro. Hay que rescatar a esos mineros y a los demás. Y no me interesa correr riesgos. Eso no significa que ustedes deban venir. ¿Y perder la oportunidad de documentar uno de los misteriosos lugares de Bajo Terra? Sí, claro. Considerando lo perdido que estarías en un día normal, ¿crees que te dejaría ir ahí sin mí? ¡Ja, ja! Entonces pronto también. Mira el peligro a los ojos y dice... ¡Ey! ¡Esperen! ¡Estoy hablándoles! ¡Salgamos por ahí! ¡Hort! Mejor nos quedamos juntos y muy cerca. Ese es el menor de los problemas. ¿Cómo encontraremos la salida? ¿Problema? ¡Ja! Si ustedes no tuvieran al mejor rastreador de la Tierra, tal vez. Pero no teman. Pronto, usa un secreto y antiguo método de rastreo topoide. ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! Si yo te lo dijera, ya no sería un secreto. Pero créeme, no hay nada que temer. Relájate pronto. ¿Es solo un dinosaurio? ¡Ja, ja, ja! Yo solo fui sorprendido. Dejen esa amenaza en miniatura para pronto. ¡Oh! Pude deducir que vienen de A2. ¡No hay problema! Puedo con dos cerebros primitivos con mucha facilidad. ¡Ah! ¿Pero esto? Sí es un problema. ¿Alguna sugerencia? ¿Lavalins? ¿Gelatinosa? ¡Prueba todas! ¡Hay demasiados blancos móviles en este lugar! ¡Acábalos! ¡Claro, Kord! Despejaré el camino. ¿Están listos? Creo que vamos a necesitar un buen exterminador. ¡Ah! ¿Ok? No es el control de plagas que estaba esperando. ¡Corran! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¿O no? Supongo que es Blight Será mejor que no se nos acerque Márchense Esa cosa se enfadará cuando despierte Oye, Eli, vamos a seguir al tipo malo que podría estar un poco... Bueno, es eso o esperar a que nos coman Pronto quisiera proponer una tercera opción, pero no se me ocurre nada Saben, hace mucho tiempo que yo no tengo ¿Qué cosa? ¿Nuevas víctimas? Compañía Esa es una buena señal, somos para él una compañía Cada criatura de aquí, considérala como alimento O te convertirás en su almuerzo Tú, hace años que estás aquí, no puedo imaginar cómo... Comida ¿Eh? Comida Oh, mis modales Debí haberte ofrecido el primer bocado Es que uno nunca sabe qué puede ser venenoso Mi agudo sentido de observación me dice que este sujeto está... ¿Cómo decirlo? Completa y totalmente demente Sí, pero creo que él parece amable De una manera muy rara y tenebrosa Los tipos como él no cambian No importa cuánto tiempo pasen ellos en la Tierra de los Partidos Esperemos que tenga sentido común y nos ayude Nos quedamos sin tiempo Eli Eh, sí Bien, entonces notamos que usted sabe algo sobre las babosas Neotox Lo que es bueno porque necesitamos a alguien con esa experiencia Va, necesito que me ayude Acompáñenos a la caverna, Lúmino ¿Qué? Acompañarlos Ustedes están tan atrapados como yo Ahora somos eternos residentes de la... Caverna del Tiempo ¿Y qué si le dijera que existe alguna salida? Lo llevaremos allí A cambio de su ayuda con una nube de Neotox mutante cada vez más grande ¿Alguna salida? Esa nube que no desaparece se llama Niebla Neotóxica Entonces sabe de qué estamos hablando Eso sucede si disparas demasiadas Neotox a la vez Yo puedo detener esa niebla Si cumple su palabra, le daremos su libertad Disculpe un segundo, señor Blight ¿Estás seguro de esto, Eli? ¡Ah, el sujeto está completamente loco! Y además es muy peligroso Tu papá lo encerró aquí dentro Puede que aún esté enojado con los Shane Él no sabe quién soy por ahora Y no se lo vamos a decir Sé que es arriesgado Pero es la única forma de salvar a Lúmino Además creo que podremos tener bajo control a Blight Pero para estar seguros Tendrá que darnos sus armas Y luego le mostraremos el camino de salida Mi gran reputación me precede Por salir de aquí Yo haría Lo que sea ¿Eh? Bien, querido Pronto Ahora dependemos de ti y tu antiguo secreto topoide ¡Oh, bien! En ese caso saldremos en un momento Yo encontraré la salida ¿Pronto? ¿Acaso no notaste que te está llevando más que un momento? Bueno, eso es porque alguien se robó el rastro Oye, ¿de qué hablas? ¿Entonces lo perdiste? Pronto se nos acaba el tiempo La bestia ha logrado rastrear nuestro olor Sí, sí Pero eso no será un problema ¿Por qué podemos seguir el camino que yo pronto no he perdido? Han alterado mi habilidad de rastreo topoide Dejé migajas de pan para marcar el camino Y ahora ya no están ¿Así que este era tu antiguo secreto topoide? ¿Como Hansel y Gretel? Se comen mi rastro y lo escumen ¡Oh, qué bestias desagradecidas! ¿Podrías bajar el volumen? Blyde podría escuchar que perdimos el rastro Tal vez podríamos seguir la baba de los dinosaurios Si pudiéramos verla ¡Ah! Sí, desafortunadamente Pronto aún puede olerla ¡Eso es, pronto! ¡Eres un genio! Por supuesto ¿Por qué? ¿Qué? ¿Usarás el olfato hasta la salida? ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es por ahí! ¡Estamos cerca! Creo que aquí está ¡Lo hicimos! ¡Vamos! Tardará media hora en romperse la pared de hielo ¡Miren, ahí está! ¡Intacta! ¡Llegamos a tiempo! Me parece que el tiempo ya se acabó Esta niebla ¿Fue creada por las babosas Neotox? Son Neotox malvadas Las cosas han cambiado por aquí ¡Blyde! ¿Qué hacemos? Quiero el equipo ¡Ese no era el trato! Primero debes ocuparte de la niebla Neotox No puedo disipar la niebla sin mi lanzadora Y ahora mi casco No ¡Cumple el trato! ¡No! ¡Cumple el trato! ¡Sí! ¿Cómo saber que las perforavides podían hacer eso? ¡Light lo sabía! Gracias Salvaste a Lúmino ¡Ely! ¡Las plantas! ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pasa! ¡Sálvenme de aquí! ¡Hurran! ¡Huñamos! Parece que el gas malvado las alteró Blyde cumplió su parte Y ahora nosotros ¡No! ¡Una vez más! ¡Son pronto y la banda de Shane quienes deben salvar! ¿Shane? Will Shane aún vive Y fue reemplazado por un niño Tal vez sea su hijo Pero voy a vengarme De ti Buen trabajo Doc Haber confiado en Blyde fue un error En realidad, estaba esperando que esto pasara. ¿Qué? ¿Que unas plantas malvadas nos despedazaran? Que Blight me diera una razón para regresarlo a la caverna del tiempo aunque cumpliera su promesa. ¿Y cuál es el plan? Haremos que nos siga al lugar a donde pertenece, a la caverna del tiempo. ¡Atrás, nube horrible! Pronto nos será silenciado por... ¡Pronto! ¡Como ratas buscando ocultarse! ¡Pero voy a aplastarlos! ¡Por supuesto que no! ¡Quitémosle la máscara! ¡Vamos, Blight! ¿Me buscabas? ¡Aquí estoy! ¡Respira mi veneno! ¡No! ¡Helai! ¡Duerme para siempre! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Tu feo gas! ¿Oh? ¿Ganamos? ¿Qué sucedió? Yo, pronto, el grande y magnífico, me he convertido en el único rastreador de la historia en lograr entrar y salir de la caverna del tiempo. Es decir, ¿qué ocurrió con Blight? No te preocupes, Eli. Digamos que estará encerrado por un tiempo. ¡No! ¡Helé! ¡Bueno! El último rocconía, seas de la posición a la Kadper, la cabcet Ч wypus pot. ¡Wen con su montaña! ¡Cu vär! ¡Bueno! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.